¡Buenos días, Kukis! ¡Buenos días! ¡Hola, Ciel! ¡Hola, Kukis! ¡Uy, Kukis! ¡Hola! ¡Hola, Kukis! ¡Hoy es fiesta, que sí! ¡Sí, fiesta! ¡Chicos, hoy es fiesta y hemos decidido que vamos a ir a ver si está el Carrefour abierto para comprar! ¡Así que, vámonos! ¡Mirad, está toda emocionada! ¡Inara, estás emocionada! ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¡De fiesta! ¡De fiesta! Van cargando ahí con las bolsitas y nos vamos en el coche Bueno, así ya está de mecánico en las ruedas ¡Al coche! ¡Gracias! 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 Hola chicos, bueno pues nos ha pasado que se ha cerrado el Carrefour de San Juan entonces nos podemos comprar porque hoy es festivo, hoy es el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana y hemos decidido venir con los pequeños aquí, ahí mirad el outlet stores de Alicante ¿ya lo tienes Juan? Sí Vale Pues hemos decidido traerlos aquí un ratito porque hay parque ahí Muy bien y tengo a Juan grabando con el móvil porque os me vais a perdonar, soy un desastre pero me he dejado la cámara en casa entonces se va a ver súper pequeñito pero quiero que veáis un gatito de lo que vamos a hacer hoy por la mañana, un poquito aunque sea ya luego por la tarde veremos a ver creo que se habrá cargado la cámara y poder grabaros algo más así que vamos allá chicos ahora nos vemos mira en Arita mira, aquí es ¿en qué quedamos? ¿más fuerte o menos fuerte? ¿en qué quedamos? ¿más fuerte o menos fuerte? ¿c otra forma? ¡G vias Juan! ¡Gậy! ¡¡G Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias Juan Thi! aquí esta semana estamos al completo entre ganadas con antiriótico por el oído el juan si también ha empezado con el oído esa semana y así de momento ya se va librando a ver si se tiran un rato aquí en el parque y seguimos andando porque no quieren salir de aquí mira qué cacho de gimnasio hay aquí enfrente hay un pedazo de gimnasio todo con bicicleta todo eso es el gimnasio están ayudando a los pedales todo el centro comercial que se ve desde aquí del parque el outlet es como es así outlet store de san vicente el centro comercial de san vicente vamos más fuerte no que te sale ya creo que nos hemos encontrado hay unas pequeñitas cascadas aquí bajando que se desayunada ana agua es un agua mira está muy fría no porque te puedes caer ahí de boca aquí está el october sex ahí tengo yo mis pequeñajos bueno aquí está abierto lo de comida solamente aquí también hay aquí también hay tiendecitas de teléfonos y demás y un ozone un bowling pero ahora mismo está cerrado igual pues no sé si se abrirán esta tarde o no porque como es festivo qué pasa campeón quiere ir solo y por libre y aquí pues hay un buen centro comercial la verdad está muy tranquilo pues tiene hilo musical también tiene tiendas al otro lado bueno allí allí al final del pasillo allí tiene a mano directa tiene un montón de tiendas de ropa de deportivas nike creo que está droni también de perfumes etc ya hemos venido aquí en alguna ocasión aquí al más que nada al bowling para aquellos jóvenes pues porque hay un montón de de maquinitas no es un sitio de maquinitas y bueno lo veréis un poco pequeñito todo pero ya os he dicho que es que estoy grabando con el móvil y se me ha olvidado la cámara soy un desastre hay un montón de restaurantes creo que hay italianos bien montaditos y demás no sé creo que está cerrado no sé si hacen festivos hay un belros estas escaleras que veis aquí estas escaleras que se ven todas estas suben a la planta de arriba aquí arriba y están los cines están los cines y ahí pues ahora mismo están cerrados lógicamente y aquí pues hay de todo de brisarras de montaditos burger king y demás y vamos a ver si seguimos a ver qué más os puedo mostrar mirad cookies hemos decidido para tomar algo aquí en el outlet aunque no había nada abierto y hemos venido al 100 montaditos a tomarnos pues una cervecita con una tapita antes de ir a casa a comer ¿verdad Fancy? vamos a tomar una tapita antes de ir a casa a comer bueno les hemos cogido una pelota de esas de bota y bota de esas a ver tiene cara o algo así mira tiene cara de enfadado o algo ¿no? no de ¿de qué tiene cara? de 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 hay que no tiene cara de enfadado a ver enséñamelo no tiene cara de enfadado cookies vosotros que pensáis yo quiero que tiene cara de enfadado y yo que tiene cara de enfadado y así es así está ahí también dale que te dale con la pelota pues nada hemos parado aquí en el 100 montaditos a ver si tomamos una tapita y ya pues nos vamos a casa que se vietan más cookies la cookie está pintando quiere pintar se os va a perder la pelota ¿dónde estamos? en el montadito qué bobo es el Juanchi está maravilloso a mí se están pintando los mocos qué cochino el video de video me graba me graba me graba el video de video más aquí estamos un día festivo tan 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 a comer bueno pues al final hemos decidido venir a comer al burger que estaba aquí al lado mira estos están aquí los columpios a ver tirate con así es bueno pues están jugando por aquí por los columpios mientras esperamos la comida porque hay una cola muy larga aquí en el burger pero la verdad no nos ha apetecido volver a casa a comer y nos hemos parado aquí que estaba al ladito está en el mismo centro comercial y nada que sigan jugando y así luego ya pues llegaremos a casa veremos una peli o bajaremos al centro de alicante y seguiré grabando no sé lo que vamos a hacer ya os lo aviso no tengo ni idea pero bueno ya lo veremos luego después de comer os lo digo estamos esperando que hay mucha gente está esperando ahí hay mucha gente bueno después de eso vamos a esperar a que venga comida a comer y ahora nos vemos hasta ahora no